Por medio del arte se expresan ideas y emociones y es que ya sea la danza, la música, la pintura, entre otros, son técnicas que inspiran a muchos jóvenes y los ayudan en su formación. Precisamente en el municipio de Añasco se inaugura una nueva escuela con un programa de Bellas Artes. En lo que era la escuela Ramírez Hostos y luego la escuela bilingüe, hoy se convierte en las facilidades donde va a estar ubicado el programa de Bellas Artes del gobierno municipal de Añasco con una inversión de cerca de 200 mil dólares en adición a los salones y a los programas que se van a estar ofreciendo aquí de música, canto, percusión, de pintura, entre otras. Pues también va a estar aquí ubicada la oficina de la Junta de Incripción Permanente del municipio de Añasco. El alcalde destacó que este proyecto le traía mucho orgullo por la gran cantidad de artistas que han salido de este municipio. Y B-Queen, Henry Cole, que es uno de los mejores del jazz en el mundo entero en este momento. Porto, que es un joven que está destacándose en Broadway, en estas cosas. Y si te pongo a hablar de otras personas, como fue Víctor Arrillaga, entre otros. Nosotros aquí recordamos en el pueblo a Serafín Agostini, que fue el primer maestro de teatro que tuvo el pueblo de Añasco. Esperamos que de aquí, de este programa de Bellas Artes, puedan salir cantantes, actores, artistas en general. El ejecutivo municipal indicó que ya contaba con matrícula en el programa de Bellas Artes. Que siga creciendo ahora, que tenemos más facilidades, más espaciosos, ¿verdad? Con estos salones que tenemos, esperamos que siga creciendo la matrícula aquí en el programa de Bellas Artes de nuestro municipio de Añasco. Para Noticias Guale 12, Orville Collazo, Luis Pérez y Luisa Sotero.